Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial. Hoy vamos a ver la primera parte de Sistemas Expertos. En todos los vídeos anteriores hemos estado viendo diferentes técnicas basadas en lo que son lenguajes lógicos para trabajar con la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Estuvimos viendo las lógicas más sencillas, las de proposiciones, luego estuvimos viendo la lógica de primer orden, diferentes variaciones de estas, entre ellas las lógicas modales, temporales, lógicas difusas para tratar la incertidumbre, las no monótonas, etc. Y, bueno, pues luego hemos estado viendo una serie de vídeos acerca de cómo usar estas lógicas y variantes de estas lógicas para hacer planificación y otra serie de herramientas y técnicas para crear agentes inteligentes, ¿de acuerdo? Para terminar toda esta área, para dejar ya como que dice cerrado un poco el tema del área lógica, ya nos quedaría solamente la parte de aprendizaje dentro de lo que es la lógica, pues eso lo vamos a ver dentro de los vídeos cuando veamos aprendizaje, ¿de acuerdo? Cuando veamos aprendizaje, pues el aprendizaje también lo divide en diferentes áreas y uno de ellos será la lógica y ahí veremos, bueno, pues algunas técnicas de aprendizaje que hasta ahora nos han ido quedando por el camino y que se puede complementar todo lo que hemos visto hasta este momento. Pero, como digo, antes de terminar lo que es el área lógica, bueno, pues me gustaría hablar de lo que son los sistemas expertos. Cuando buscáis este tipo de nombres, sistemas expertos o sistemas basados en el conocimiento, casi siempre vienen ligados a la lógica. Y eso es debido a que en la mayoría de estos sistemas, la mayoría de estos sistemas empezaron a desarrollarse o a potenciarse allá por principios de los años 80, cuando se desarrollaron muchas de estas técnicas que hemos visto hasta el momento y que ahora vamos a ir resumiendo a lo largo de estos vídeos en un orden más cronológico para que entendamos cómo se fue desarrollando todo esto, ¿de acuerdo? Como digo, fue entonces cuando, a principios de los 80, cuando se empezó a utilizar este nombre de sistemas expertos y básicamente eran agentes inteligentes que eran expertos en ciertas áreas. Uno de los problemas que había tenido la inteligencia artificial hasta ese momento, uno de los problemas que había tenido en los años 50, 60, 70, era que se buscaban algoritmos que fuesen lo más genéricos posibles. De hecho, se buscaban agentes que fueran capaces de resolver cualquier tipo de problema. Entonces, primero se empezaba con problemas de juguete, por así decirlo, para probar y cuando se veía que funcionaban, con esos problemas de juguete se intentaban extrapolar a problemas ya más grandes del mundo real y más reales, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Pues que fue un estrepitoso fracaso debido, bueno, pues a varias circunstancias. Debido, primero, a que las técnicas no estaban todavía depuradas, debido a que se sobreestimó lo que era capaz de hacer esos algoritmos. También se subestimó la complejidad que tenía realmente la inteligencia artificial y no se tenía en cuenta muchísimas cosas que luego se han estudiado y se han visto que todo esto es mucho más complejo de lo que en un momento dado o en un principio podía parecer. Y, bueno, pues, como digo, a final de los 70 y sobre todo a principios de los 80, pues, se cambió la estrategia y se centró en crear agentes inteligentes pero ya más concretos, más centrados en un problema en concreto, ¿de acuerdo? La capacidad de cómputo, la capacidad de almacenamiento, también era otro de los limitantes que había en aquel momento. Y teníamos, bueno, pues en aquel momento había una serie de técnicas que no eran de lógica, ya se habían estudiado la probabilidad para tratar la incertidumbre, se habían estudiado, bueno, pues se habían empezado a estudiar las redes neuronales, pero todo aquello pasó que necesitaba mucha capacidad de cómputo, básicamente, y mucho almacenamiento. Y en aquel momento todavía no existía, ¿de acuerdo? También es verdad que eran técnicas que todavía entonces estaban muy verdes y que, bueno, pues la mayoría de ellos eran intratables. Es decir, a la hora de llevarlo a lo que es programas de ordenador, pues los tiempos, no solo almacenamiento, sino los tiempos de cómputo y demás, era de complejidad intratable, hasta que, bueno, pues años más tarde, sobre todo en los 90, incluso más tarde, ya en la final de los 90, pero en los 2000, se empezó a desarrollar una serie de técnicas que mejoraban, bueno, pues todas aquellas limitaciones que teníamos, por ejemplo, pues, con el uso de la probabilidad dentro de la incertidumbre, y, bueno, pues se desarrolló la probabilidad condicional y se desarrolló una serie de técnicas que dieron lugar, pues, a redes bayesianas, a redes neuronales, etcétera, ¿de acuerdo? Todo esto, bueno, pues es, como digo, una especie como de, bueno, hemos llegado a un punto en el curso en el que nos permite hacer un pequeño alto en el camino y hablar de estos sistemas. Personalmente, aunque, como digo, siempre los sistemas expertos están ligados a ese momento concreto de la historia que fue de los años 80, en el que se creyó, de nuevo, que iban a ser, bueno, pues, como la gran herramienta, la gran clave para poder desarrollar lo que eran los agentes inteligentes, en aquel momento, pues, de nuevo, se les puso mucho, pues, muchas esperanzas en ellos, cuando luego se vio, pues, que también tenían ciertas limitaciones. Muchas de esas limitaciones venían por el hecho, no ya de la complejidad en espacio y en tiempo, sino por el hecho de que no eran capaces de tratar adecuadamente la incertidumbre. De hecho, fue el gran escollo que ha tenido siempre la lógica y a pesar de que se han utilizado técnicas como factores de certeza, se han utilizado, bueno, pues, técnicas como serían lógica difusa y demás, pero sigue teniendo ese gran problema de que no se termina de dar con una técnica adecuada para el tratamiento adecuado de la incertidumbre. ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues, como digo, este nombre está muy ligado a aquella época, también se le llamó, o incluso, bueno, en muchos libros lo veréis, como sistemas basados en el conocimiento, SBCs, ¿de acuerdo? Pero yo, por lo menos personalmente, a día de hoy creo que un sistema experto no tiene por qué ser solamente los sistemas o los agentes desarrollados dentro del mundo o del área de la lógica. Creo que a día de hoy cualquier agente inteligente que esté especializado en una tarea concreta se le puede llamar sistema experto y, de hecho, bueno, pues hoy en día tenemos sistemas expertos, muchísimos sistemas expertos, porque la mayoría de los agentes lógicos que desarrollamos están centrados en una tarea o en un problema, entonces se puede decir que básicamente todas las inteligencias artificiales que desarrollamos desde entonces hasta el día de hoy son sistemas expertos, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que, como digo, al principio estuvieron muy ligados a esta área y si la buscáis en libros, si buscáis en internet y demás, pues va a salir casi todo ligado a lo que es el mundo de la lógica, pero por lo menos personalmente yo pienso que también se podría ya hoy en día hablar de sistemas expertos que no están ligados al mundo de la lógica y que están ligados a las redes bayesianas o a las redes neuronales, hoy en día estamos viendo el gran empuje que están teniendo las redes neuronales con el aprendizaje automático, con el aprendizaje profundo, el deep learning y todo eso de definitiva son agentes inteligentes especializados en una tarea concreta, entonces se le puede también, yo por lo menos creo que se le puede seguir llamando sistemas expertos a esos agentes, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, pues aquí os he puesto más o menos una clasificación de lo que yo he ido investigando sobre lo que ha sido la evolución de los sistemas expertos a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Inicialmente, y estoy hablando ya desde los inicios de la entidad artificial allá por los años 50-60, ya se empezó a investigar sobre ciertas herramientas con las que trabajar el tema de la entidad artificial y como digo, a pesar de que al principio, bueno, pues, lo primero que se empezó a hablar y a utilizar fueron las redes neuronales, curiosamente, como digo, por ciertas limitaciones, pues se fue abandonando y poco a poco se fue utilizando más lo que sería el enfoque simbólico en vez del conexionista, ¿vale? Este sería un enfoque conexionista, recordad los vídeos que vimos al principio, basado, pues, en una especie de redes de conexiones que están basados en números, ¿de acuerdo? En pesos, en números, mientras que, bueno, pues, los enfoques simbólicos no tratan tanto con números sino que tratan más con símbolos, ¿de acuerdo? Entonces, la lógica, en definitiva, son símbolos y trabajas, pues, con ciertas variables, ¿de acuerdo? Simbólicas que te permiten hacer, bueno, pues, inferencia con ellas, ya sea mediante razonamiento, ya sea encadenamiento, ya sea resolución, ya sea deducción, ya sea como sea, en definitiva, te permiten trabajar, pues, con los símbolos para poder desarrollar agentes inteligentes. Durante los años 70, se, bueno, pues, se desarrolló muchísimo, muchísimas de estas técnicas que hoy en día, pues, hemos visto, por lo menos en este área lógica, muchas de las cosas que hemos visto se desarrolló, sobre todo, en base a los años finales de los 60, primero de los 70, ¿de acuerdo? Lo vamos a ir viendo según vayamos viendo el vídeo. Entonces, como digo, al principio del todo fueron las reglas neuronales, pero luego, enseguida, salieron autores que empezaron a utilizar la lógica, ¿de acuerdo? Las lógicas, sobre todo las de proposiciones, las de primer orden, se conocían desde la antigüedad, ya en la época de los antiguos griegos, Platón, Aristóteles y demás, pues, ya ellos se entraron a base de lo que sería la lógica proposicional y la lógica de primer orden, ¿de acuerdo? Entonces, durante todo lo largo de la historia de la humanidad, se han utilizado, por lo menos en el mundo secular y demás, en el mundo académico, pues, se utilizaron las lógicas para hacer ciertos razonamientos, para estudiar ciertos razonamientos, y cuando llegó el siglo XX, bueno, pues, se empezaron a utilizar, pues, para hacer ciertos agentes muy sencillos, los primeros agentes basados en lógica. Y la lógica que se utilizaron al principio de todo fue, bueno, ya lo veremos, pero bueno, básicamente, os podéis imaginar ya, la lógica de proposiciones, lógica de primer orden. Más adelante, se vio ciertas limitaciones con estas lógicas, ya las que hemos visto a lo largo de todos estos vídeos. Y se empezaron a implementar otra serie de técnicas, sobre todo a partir de los años 70, ya medio de los 70, primero de los 80, ¿de acuerdo? Incluso ya han entrado los 90, todavía se utilizaban. ¿En qué se basaban? Bueno, se les dio el nombre de sistemas basados en reglas, o reglas, marcos y guiones, ¿de acuerdo? Los guiones, bueno, son un tipo específico de marco, ya lo veremos más adelante. Y todo esto, de todas formas, sigue siendo, sigue siendo enfoque dentro de lo que es el área lógica, ¿de acuerdo? Ahora lo veremos más detenidamente en la siguiente diapositiva. Pero, básicamente, son técnicas basadas en la lógica que ya intentaban, pues, solucionar esos problemas que teníamos, sobre todo, con la lógica de primero, ¿de acuerdo? A su vez, casi en paralelo, se iban desarrollando una serie de técnicas que se han agrupado, por lo menos a día de hoy, así es como yo he visto que las han agrupado, y que se llaman redes asociativas. Las redes asociativas son una especie como, bueno, pues, enfoques más gráficos, por así decirlo, en los que los conceptos se simbolizaban como si fuesen nodos de un grafo y se relacionaban entre sí mediante arcos, ¿no? Cuando había relaciones entre dos, entre dos conceptos, bueno, pues, se les asignaba un arco. El significado que tenía ese arco depende un poco de cada una de las redes asociativas, y las iremos viendo poco a poco. De hecho, en este vídeo lo más seguro es que tratemos esta parte de aquí, y en el siguiente vídeo, pues, ya veremos más en profundidad lo que son las redes asociativas. Pero, bueno, básicamente, una red asociativa, bueno, pues, se parece mucho a lo que hemos estado viendo en estos vídeos anteriores. En estos vídeos anteriores, aunque, bueno, las redes semánticas son más antiguas y las voy a comentar para que las veáis, pero, básicamente, han quedado ya, que sé, todas obsoletas, quitando algunas cosas que veremos en concreto, ciertas técnicas y demás se estudiaron en su momento y todavía hoy en día, pues, son cosas que no sirven, pero, vale, pero lo que es decir, sí, aquellas redes semánticas iniciales que se hicieron, pues, muchas de ellas han quedado, por no decir obsoletas ya, o sea, decir, en desuso total, ¿de acuerdo? Más adelante se empezaron a usar redes de clasificación, ya veremos que las redes de clasificación son todo aquello que hemos visto en los vídeos anteriores sobre ontologías, tasonomías, etc. Casi en paralelo se iba desarrollando, lo que pasa que a veces se cogía y a veces se soltaba, por así, dependiendo de los avances que había en este área, las redes causales, ¿de acuerdo? No hay que confundir, aunque tienen mucha relación con las redes bayesianas, no hay que confundir unas con otras, ¿vale? Las redes bayesianas son también redes causales, en el sentido de que dentro de lo que es las redes bayesianas, ya lo dije cuando estemos viendo los vídeos de redes bayesianas, la red bayesianas, bueno, pues, un subconjunto de ellas se puede denominar redes causales. Lo que pasa que inicialmente las redes bayesianas nacieron de lo que son las redes causales. O sea, primero se desanudan este tipo de redes, luego salió de ellas, salió de las redes bayesianas, las redes bayesianas se expandieron, hoy en día tratan muchos más problemas, no solamente los de los problemas de causa-efecto, sino muchísimos más problemas, y entonces hoy en día las redes causales se consideran como un subárea, como un apartado dentro de las redes bayesianas. Pero aún así también existen redes causales que no son bayesianas, entonces por eso, bueno, lo he puesto aquí, porque hoy, porque en casi todos los libros cuando hablan de redes causales, por lo menos desde aquella época, se referían a las redes bayesianas. Y también así os sirve un poco de saber de lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, se desarrolló eso, eso dio un empuje bastante grande, ya empezamos a abandonar lo que son los enfoques puramente lógicos, y se empiezan a desarrollar lo que son los enfoques mixtos. De hecho, las redes bayesianas se puede considerar un enfoque mixto entre simbólico y numérico, ¿de acuerdo? Conexionista. De hecho, ya las redes asociativas es un intento de pasar de lo que es la lógica a un enfoque más conexionista, porque aquí, como digo, ya tenemos nodos, tenemos conexiones, etc. Lo que pasa es que en este caso, todavía aquí, esas conexiones no están asociadas a números, y a partir de aquí ya sí, porque aquí ya tenemos la probabilidad, tenemos una serie de números, y por último, llegamos a lo que serían las redes neuronales. Las redes neuronales, por lo menos yo he visto en ciertos libros, que las incluyen dentro también de las redes asociativas, porque en definitiva, están, bueno, pues tienen también una serie de nodos, tienen también conexiones entre ellos, lo que pasa es que esas conexiones son una serie de números, llamados pesos, que, bueno, pues variando esos pesos se logran realizar ciertos cálculos bastante, bueno, pues importantes a día de hoy, en cuanto a inteligencia artificial se refiere. Entonces, yo las he incluido también, ¿de acuerdo? Pero también sería, sería como quien dice, cómo ha ido evolucionando las cosas, y de hecho, desde los años 80, que se empezaron a utilizar las reglas, los marcos, los guiones y demás, pues casi se ha ido avanzando en este sentido, hasta llegar a día de hoy las redes neuronales, que son la herramienta más potente a día de hoy, por lo menos con los últimos avances han cogido mucha importancia, ha habido épocas en las que las redes neuronales, de hecho, en los años 80, cuando se empezaron a salvar los primeros estados expertos en lógica, reglas, marcos, guiones y demás, se ha abandonado casi completamente, y a día de hoy, pues con una serie de avances que ha habido, que los conocemos como Deep Learning, como aprendizaje profundo, bueno, pues han cogido una importancia muy grande, han roto ciertas barreras, ciertas limitaciones que tenían estos sistemas, y han logrado avanzar mucho más, y por eso han cogido otra vez ese auge, ¿de acuerdo? Entonces también, como digo, sería una red asociativa. Entonces, bueno, sin enrollarme mucho más, pues vamos a empezar viendo lógica, reglas, marcos y guiones, y en el siguiente vídeo, pues nos centraremos un poco más en lo que son las redes asociativas, ¿de acuerdo? Bien, las lógicas que se han usado, o que se empezaron a usar allá por los años 60, 50, 60, primero de los 70, son básicamente lo que hemos visto hasta este momento. Durante toda esta serie de vídeos sobre lógica, pues hemos visto la lógica de proposiciones, y la lógica de predicados o de primer orden, tienen los dos nombres, o sea, es indistinto un nombre que otro, ¿de acuerdo? Eso es lo que se denominan lógicas clásicas, porque son las lógicas que se desarrollaron ya, pues en la antigüedad, en la Grecia clásica, y a lo largo de la historia, pues se ha utilizado de diferentes formas, y cuando llegamos en el siglo XX, ya una vez que pasó la Segunda Guerra Mundial, empezó a desarrollarse la computación, los ordenadores, y empezaron a desarrollarse las técnicas de inteligencia artificial, fue lo primero que se empezó a utilizar, pues para hacer razonamientos, y demás, luego lo que, bueno, pues con el tiempo se ha visto que existían alternativas, por ejemplo, a búsquedas en grafos, y se utilizaron otra serie de técnicas para hacer, pues planificación, razonamientos, etcétera, pero inicialmente fue lo que se utilizó. Cuando se empezó a ver que tenía ciertas limitaciones, pues empezaron a desarrollar otras lógicas que, bueno, pues que ampliaban a estas de aquí, ¿de acuerdo? Se desarrollaron una serie de lógicas modales, a lo largo de estos vídeos hemos visto varios ejemplos de ellos, ¿de acuerdo? Lógicas modales, digo lógicas modales, porque dependiendo del modo, que se llama, dependiendo del modo, como aplicamos ese modo, pues tenemos una lógica u otra, ¿de acuerdo? De hecho, uno de los modos es el tiempo, entonces en ese caso tendríamos lógica temporal, pero también existen más lógicas modales, y de hecho no hace mucho, en un vídeo estuvimos viendo como para razonar sobre creencias, pensamientos y demás, también utilizábamos una lógica modal. De hecho la lógica temporal, si la buscáis como tal, es una lógica basada en la lógica de proposiciones, ¿de acuerdo? Es una ampliación de la lógica de proposiciones. Y las lógicas modales, existe una que está basada en lógica de proposiciones, pero la que nosotros estuvimos viendo hace poco sobre las creencias, los pensamientos y demás, bueno, pues estaba basada en la lógica de primer orden, no en la de proposiciones, ¿de acuerdo? Entonces las lógicas modales son ampliaciones de estas de aquí, que, bueno, pues ya en su día estuvo explicando un poco sus características y demás, y, como digo, venían a suplir ciertos problemas que existían con estas lógicas, ¿de acuerdo? Pero no eran los únicos problemas, existían más problemas. Cuando, por ejemplo, nosotros queríamos modificar el conocimiento que ya habíamos adquirido, pues nos dimos cuenta de que estas lógicas y sus ampliaciones eran lógicas que nada más permitían ir añadiendo nuevo conocimiento a la base de conocimiento, pero no modificarlo. A eso se llamaba lógicas monótonas o monotónicas, ¿de acuerdo? He visto los dos nombres, por eso siempre lo comento. Entonces se desarrolló una serie de técnicas, que también no hemos visto hace nada, unos vídeos sobre ello, de técnicas para modificar el conocimiento que ya teníamos en nuestra base de conocimiento. Y a esas lógicas se le llaman lógicas no monotonas o no monotónicas, ¿de acuerdo? Por último, siempre hemos tenido el gran escollo dentro de la lógica del tratamiento de incertidumbre, ¿vale? El mundo real está lleno de incertidumbre, las acciones, hay veces que tú ejecutes una acción y el resultado no es exactamente lo que tú esperabas, debido a que, bueno, pues que las acciones no son deterministas, que existe azar, que muchas veces ocurre que tú no tienes un conocimiento completo del mundo, no puedes observar todo el mundo a la misma vez, lo que se llama entornos parcialmente observables, a que los sensores tienen ciertas limitaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que para ciertos problemas la lógica funciona bastante bien, ¿de acuerdo? Para ciertos entornos la lógica funciona bastante bien. Y, bueno, pues se sigue utilizando. De hecho, la lógica no hay que abandonarlo, no hay que decir, bueno, pues ya hoy en día son todos neuronales y abandonamos la lógica porque no es así. Y, de hecho, un ejemplo que me gusta poner es el de la traducción automática. La traducción automática, a día de hoy, o el tratamiento del lenguaje natural, da igual, es decir, ya sea el tratamiento del lenguaje natural, o ya sea traducción de un lenguaje natural a otro, pues a día de hoy es una técnica mixta, se utilizan técnicas mixtas entre enfoques lógicos y enfoques probabilísticos. Y, de hecho, en el futuro, bueno, pues cuando veamos esa área, pues lo veremos. No me gusta cuando veo, por ejemplo, ciertos vídeos o ciertos artículos que dicen que, por ejemplo, el traductor de Google, que es uno de los más famosos hoy en día, bueno, pues dice que está basado en técnicas probabilísticas. Y es verdad, está basado en técnicas probabilísticas, pero no solamente en técnicas probabilísticas. La probabilidad es lo que ha servido para potenciar estos enfoques lógicos, ¿de acuerdo? Se basaban en lenguajes formales, se basaban en una serie de gramáticas, de sintaxis y demás, pero tenía ciertas limitaciones. Entonces, al introducir la probabilidad de cierta manera, que es lo que ha hecho Google, pues ha conseguido potenciar todo eso y que a día de hoy tengamos un traductor ya, bueno, bastante potente. Pero eso es simplemente, bueno, pues la probabilidad ha sido, como quien dice, pues el añadido que ha permitido potenciar esas técnicas que ya existían sobre tratamiento del lenguaje natural, basado en lenguajes más formales, como solo lenguajes lógicos, ¿de acuerdo? Bueno, pues simplemente era por hacer una especie de breve resumen, ya que estamos hablando de sistemas expertos, bueno, pues por lo menos vas a ir explicando cada uno de los pasos que ha habido y el primer paso, como digo, fue el uso de la lógica y de lenguajes lógicos, ¿de acuerdo? Bien, casi desde el principio se vio que había ciertas limitaciones con los lenguajes formales, ¿no? Con los lenguajes basados en la lógica. Y esas limitaciones, primero la lógica de proposiciones era muy poco expresiva, por eso tuvimos que ir hacia la lógica de primer orden. La lógica de proposiciones, a pesar de ser poco expresiva, tenía una gran ventaja y es que sus algoritmos de razonamiento, de inferencia y demás, eran relativamente sencillos. Cuando nos fuimos a la lógica de primer orden, esos razonamientos se complicaron muchísimo y tuvimos un problema de complejidad espacial de almacenamiento y de complejidad temporal, es decir, los problemas no solamente tardaban mucho tiempo en resolverse, sino que además se demostró que eran problemas de tipo NP completo, eso significa que eran problemas intratables y que no se conocía o era muy probable que no existieran, bueno, pues técnicas que pudieran reducir esa complejidad para volverlos tratables, ¿de acuerdo? Entonces, una serie de autores lo que tomaron fue la determinación de, bueno, pues en vez de utilizar la lógica de primer orden al completo, vamos a definir un subconjunto de ella, vamos a coger solo una parte de ella y vamos a ver si con ese subconjunto podemos alcanzar ciertos razonamientos en un tiempo razonable y nos puede ser lo suficientemente útil, porque puede ser que estemos suponiendo que la lógica de primer orden sea necesaria para hacer todo tipo de razonamientos y quizá un subconjunto de ella fuese, bueno, pues también útil, ¿de acuerdo?, para hacer esos razonamientos. ¿Qué ocurrió? Pues se probaron diferentes técnicas, desde las cláusulas de Horn a otra serie de técnicas, que en definitiva lo que hacían era simplificar, limitar, quitar ciertas partes de la lógica de primer orden para poder, bueno, pues hacer algoritmos que fueran tratables, polinómicos, ¿de acuerdo?, que fueran de clase P en vez de clase NP, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó? Bueno, pues uno de los primeros intentos fue todo el conjunto, hoy en día yo lo, por lo menos lo englobo dentro de un conjunto de técnicas que se llaman sistemas basados en reglas, ¿vale? Las reglas es básicamente lo que hemos estado viendo hasta ahora, es decir, después de ver las lógicas estuvimos viendo una serie de técnicas de lenguajes formales que nos permitían hacer razonamientos, pero simplificando sus algoritmos y, como digo, volviendo a los tratables. Esto es lo que hemos visto acerca, pues, de PDDL y sus mejoras, ¿de acuerdo? Hemos visto que aún así sigue teniendo ciertas limitaciones. PDDL, a pesar de que ha sido una herramienta bastante útil y digo PDDL, como digo, todos los lenguajes en los que anteriormente fueron predecesores de PDDL, ¿de acuerdo? Como strips, ATL, etcétera, etcétera. Pero hoy en día, pues, lo que se usa. Y como los vídeos que hemos visto son sobre PDDL, es para que, bueno, pues encajéis lo que hemos estado viendo con lo que estoy hablando ahora, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, todo lo que es PDDL y sus mejoras lo podríamos englobar dentro de una serie de técnicas que se llaman sistemas basados en reglas. Simplemente por comentarlo, porque no lo he dicho en ninguno de estos vídeos y he visto que, bueno, pues, que en su momento tuvo cierta importancia y, bueno, para que lo sepáis, pues, si lo veis en algún sitio, deciros que cuando utilizaban estas técnicas formales, basadas en la lógica, bueno, pues, el diseñador, igual que nosotros en programación orientada a objetos, tenemos una serie de técnicas para hacer lo que es el análisis y el diseño de un programa, ¿de acuerdo? No sé si lo habéis visto alguna vez, se llaman técnicas groups, ¿de acuerdo? También se llaman patrones de diseño, cosas así, o sea, son una serie de técnicas que están orientadas al análisis y al diseño de software, ¿de acuerdo? Básicamente, en programación orientada a objetos, pues, dentro de lo que dan sistemas basados en reglas, dentro de los sistemas de lo que son la lógica, se desarrolló una serie de, bueno, de técnicas de análisis y diseño de sistemas lógicos, ¿de acuerdo? Y a eso se le llamó modelo CARS, ¿de acuerdo? Si lo buscáis en internet, pues, que veáis que son una serie de técnicas para hacer análisis y diseño de sistemas expertos basados en lógica, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo dejo aquí para que lo sepáis, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que, como digo, todos estos sistemas basados en reglas, reglas o sistemas basados entre reglas, SBRs también se le suele llamar, ¿de acuerdo? Pues, hay que tener siempre muy claro que no representan al completo la lógica de primer orden, ¿de acuerdo? Como digo, es solo un subconjunto de ellas para intentar tratar un problema que era el de la intratabilidad. Es decir, que esos algoritmos, pues, eran demasiado complejos en cuanto a... o sea, es decir, en cuanto al algoritmo propiamente dicho, perdón, y, bueno, pues, había que intentar cortar ciertas cosas para ver si de esa forma podemos volverlo tratable y que los tiempos no, pues, no se fueran demasiado, ¿de acuerdo? El gran problema que han tenido siempre los sistemas basados en reglas es que no tratan de incertidumbre, ¿sabes? Es decir, la mayoría de ellos, pues, es decir, tal y como se definen, como están basados en la lógica de primer orden, pues, no, no tratan de incertidumbre. Entonces, se han intentado ampliar, se han intentado complementar con otras técnicas. Entre ellas hemos visto la lógica difusa, en el momento estemos viendo algunos vídeos introductorios sobre ella, y también hemos comentado algunas veces que se utilizaron un tema que se llama factores de certeza. Como veis, no he puesto probabilidad. ¿Por qué? Porque, como digo, en aquel momento no se conocía ciertos conceptos como el de la, bueno, independencia condicional, ¿vale? Que fue lo que posibilitó luego el auge de las redes bayesianas. En aquel momento no se conocía, se conocía la probabilidad, se conocía la probabilidad condicional, pero no la independencia condicional, no se había estudiado suficientemente, no se había asociado a, pues, a la inteligencia artificial, y entonces, bueno, pues, se suponía que todos los sistemas expertos basados en probabilidad, pues, eran sumamente intratables, ¿de acuerdo? Como esto ya era intratable, por así decirlo, como se estaba intentando volver tratable, pues, se descartaron todos aquellos sistemas que hacían a los agentes inteligentes intratables, ¿de acuerdo? Y entonces la probabilidad en aquel momento no se abandonó del todo, se siguió estudiando sobre ella, pero a la hora de la práctica, a la hora de diseñar sistemas expertos, en los años 80, pues, no se utilizaron. Y se utilizaron otra cosa, se llamaban factores de certeza. Los factores de certeza es una especie de simplificación de todo el tema este de la probabilidad. Lo que se intentaba era, bueno, pues, en vez de coger y tener un montón de datos y de esos datos sacar una serie, bueno, pues, de frecuencias relativas y de esa forma obtener información sobre las probabilidades de que ocurran ciertas cosas, ¿de acuerdo? Y eso tiene una base matemática. Bueno, pues, lo que vamos a hacer es coger a una serie de expertos y preguntarles, ¿de acuerdo? Lo que se hacía era, a cada regla se le asociaba, bueno, pues, un número. Generalmente estaba en, bueno, podía estar entre menos uno y uno o entre cero y uno, dependiendo de cómo se diseñara, ¿de acuerdo? Pero básicamente era, bueno, pues, un número que se asociaba de forma subjetiva. Es decir, se iba a un experto y se decía, bueno, esta regla, tú qué grado de, bueno, pues, de certeza le das a que esto ocurra, ¿de acuerdo? Bueno, pues, esto lo dio un 0,2, esto lo dio un 0,5 o esto un 1, o un 0, ¿de acuerdo? Dependiendo de lo que se, de lo que se estira tratando. ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues, era un tema totalmente subjetivo, ¿vale? Era una opinión que daba el experto sobre esa regla en concreto o sobre ese hecho en concreto. No era probabilístico, o sea, no era un tema probabilístico. No es que el experto dijera, esto hay un 30% de probabilidades de que no. No es así. Simplemente, bueno, pues, que a cada regla, pues, se le asignaba un número, como una especie de peso, ¿de acuerdo? Y ese peso, bueno, pues, venía a partir de una serie de entrevistas y demás que se le hacía con los expertos, ¿de acuerdo? De hecho, yo creo que de poco ahí viene lo del tema de sistemas expertos también, ¿de acuerdo? Como digo, no tiene una base de matemáticas, o sea, es totalmente subjetivo, o sea, cada uno, cada experto incluso ponía unos pesos diferentes según su experiencia o sus conocimientos, ¿de acuerdo? Y, por último, bueno, pues, comentaros que esto llevó, el hecho de que fuera subjetivo, que no era matemática más, pues, llevaba a que, luego, pues, cuando se combinaban estas reglas para hacer nuevas inferencias, también había que combinar los factores de certeza asociados a cada una de ellas. La forma de combinarlas era muy parecida a la lógica difusa, no era exactamente igual, pero era muy parecido, de hecho, porque era lo que se conocía, de hecho, ya, o sea, en aquel momento, se estaba utilizando ya la lógica difusa, se empezaba a utilizar la lógica difusa, y muchos autores, pues, bueno, pues, se vieron influenciados por ello, yo creo, y empezaron a utilizar técnicas parecidas para mezclar lo que eran los factores de certeza cuando se hacía inferencia, ¿de acuerdo? Nosotros teníamos varias reglas o varios hechos, y a partir de ellos creábamos nuevas reglas y nuevos hechos haciendo inferencia tal y como hemos visto en los vídeos anteriores. ¿Qué ocurre? Que muchas veces cuando se combinaban estos factores de certeza, tal y como estos autores decían, pues, a lo mejor, en un 80% de las veces, la cosa más o menos funcionaba, pero luego había otro 20% de las veces, por poner unos números, ¿eh?, que yo no, tampoco sé exactamente cuáles son, en los que se llevaba a contradicciones y a cosas muy raras, ¿de acuerdo? Entonces eso, al final, terminó que se perdiera la confianza en este tipo de sistemas, ¿de acuerdo? Y eso fue como, en los años 80, pues, una serie de sistemas expertos basados, como digo, por ejemplo, Missing y demás, que eran un sistema experto de medicina, sobre diagnóstico, tratamientos, y, pues, pues, hubo más, no solamente eso, lo que pasa es que Missing fue precisamente uno de los más conocidos en cuanto al uso de factores de certeza, y al principio se puso muchas esperanzas en ello, porque parecía que la cosa, pues, funcionaba bastante bien, debido a que, bueno, pues, la lógica, pues, tenía una base sólida en cuanto a lógica, y parecía que los factores de certeza habían superado esa barrera de la incertidumbre, pero de pronto, bueno, pues, se vio, como digo, una serie de contradicciones y rarezas que hizo que mucha gente empezara a desconfiar de ellos, porque, a pesar de que, bueno, pues, muchos pensaron que era porque había que ir ajustando estos factores hasta encontrar con el conjunto de factores adecuado para cada regla, con el tiempo se vio que no, que no era un problema solamente de ajustar factores de certeza, sino que era un problema, básicamente, de todo lo que era el enfoque, de este enfoque. Hoy en día, aunque no tengo un conocimiento muy amplio de este área, como he dicho, el área de la lógica no es el área que yo más domino, ¿de acuerdo?, pero, por lo menos, lo que yo he estado leyendo es que todavía hay ciertos autores que defienden un poco este enfoque, ¿de acuerdo?, y, bueno, encontraréis gente en universidades y demás que todavía incluso lo estudian, ¿de acuerdo?, entonces, durante muchísimos años, si veis libros, si veis artículos y demás, sobre todo de estos de hace ya algunos años, veréis que hubo una especie como de confrontamiento, de enfrentamiento entre los defensores de técnicas, para decir, bueno, pues, este tipo de técnicas, lógica de cursos, factores de certeza y demás, contra los que eran defensores a ultranza de la probabilidad, ¿de acuerdo?, y hubo una especie como de combate entre ambos. La realidad es que a día de hoy, ninguno de los dos tiene, o sea, es decir, puede decir que ha ganado al otro, y me explico, a pesar de que la probabilidad es a día de hoy la herramienta más útil para tratar la incertidumbre, ¿de acuerdo?, por otro lado, tiene un problema, y es que muchas veces no tenemos suficientes datos para obtener esas probabilidades, es decir, esas frecuencias relativas. Entonces, durante muchos años, cosa que está cambiando en los últimos años, pero durante muchos años, algunas probabilidades había que, entre comillas, pues, inventarlas, ¿de acuerdo?, es decir, algunas, muchas de ellas se obtenía a partir de los datos, pero algunas había que darlas de forma un poco más subjetiva, es decir, había que ir a un experto, preguntarle, decir, oye, ¿qué probabilidades hay de que ocurra esto o ocurre lo otro? Entonces, al final, eso siempre se ha utilizado, durante muchos años, durante muchísimos años, algunas probabilidades se conseguían a base de preguntar a expertos. Y entonces, eso se parecía un poco a los factores de certeza. Lo que pasa es que luego, a la hora de razonar, a la hora de utilizar ciertas técnicas para hacer inferencias, se utilizaba la probabilidad, que tiene una base matemática muy sólida, ¿de acuerdo?, pero eso no quitaba que a veces, cuando no se tenía los datos, cuando no se podía obtener esos datos, bueno, pues se iba a expertos y se les preguntaba sobre ellos qué pensaban, sobre qué probabilidades había sobre esto o lo otro. Entonces, al final, hubo una especie como de network. Con la gran cantidad de datos que existen hoy en día, ya ha habido una especie de explosión en los últimos 10, 15 años, una especie de explosión de cantidad de datos que la humanidad estamos manejando, pues eso parece que está quedando un poco atrás. Es decir, cada vez más tenemos más datos para poder estudiar y de esa forma obtener mejores datos sobre probabilidad. Y eso está mejorando mucho los sistemas, tanto redes bayesianas como redes neuronales. Pero, como digo, hasta no hace mucho, incluso todavía, si hacéis vosotros trabajos y demás, y no tenéis acceso a esas cantidades de datos, porque hay ciertas empresas como Google, Apple y demás, que tienen acceso a cantidades ingentes de datos, pero a lo mejor un estudiante o una pequeña empresa no. Entonces, todavía se usa ese tipo de cosas. Es decir, probabilidades en las cuales se recurre a personas expertas, personas conocedoras de esa área, que os pueden orientar sobre esas probabilidades. Entonces, eso se sigue pareciendo un poquito, como digo, a esos factores de certeza. Al final, vengo a decir que lo que se utiliza hoy en día es una especie como de enfoque mixto entre la probabilidad y los factores de certeza. Voy a explicaros un poco cómo funcionaba un poco esto de los sistemas basados en reglas. Primero, por si tenéis inquietudes en echarles un vistazo. Segundo, porque a lo mejor tenéis que hacer trabajos o proyectos que se basen en este tipo de técnicas, ya sean universitarios, ya sean porque las empresas donde estéis trabajando o las herramientas que tengáis estén basadas en la lógica. Y ya que hemos estado viendo toda una serie de vídeos sobre este tema, por lo menos que tengáis, bueno, un poquito más de conocimiento sobre cierto, bueno, de cómo está estructurado, de cómo funcionan internamente los sistemas basados en reglas, ¿de acuerdo? Hasta ahora hemos estado viendo técnicas, son técnicas de, por así decirlo, de algoritmos y demás, de inteligencia artificial, pero no hemos visto, por así decirlo, la arquitectura que hay por debajo, ¿de acuerdo? Entonces, esto sería un poco esa arquitectura. Es decir, cuando nosotros tenemos un sistema basado en reglas, cuando nosotros tenemos un sistema expertos basados en lógica, ¿qué componentes tiene por debajo? ¿de acuerdo? Bien, hemos hablado mucho, una y otra vez, sobre lo que es la base de conocimiento. Se puede abreviar como BC, ¿vale? O KB. KB viene de Knowledge Base, en inglés, ¿de acuerdo? Yo he utilizado ambas, algunas veces he utilizado una y otras veces otra, para que os acostumbréis a ello, ¿de acuerdo? Pero, en definitiva, una base de conocimiento es un sitio donde vamos almacenando hechos y reglas que sabemos que son ciertas. Dentro de la lógica, nosotros inicialmente, en un sistema experto, lo que hacíamos era introducíamos una serie de hechos y reglas que dábamos de a por ciertas, y a partir de ellas y de la información que nos iba llegando, íbamos infiriendo nuevo conocimiento, ¿de acuerdo? Y ese conocimiento lo almacenábamos en la base de conocimiento como nuevos hechos y nuevas reglas, ¿de acuerdo? Pero ahí solamente se almacena aquello que sabemos que es cierto, que sabemos que es correcto, para ser nuestra base para hacer todo lo demás, ¿de acuerdo? Todo el tipo de inferencia que tenemos que hacer, ir haciendo, para obtener, bueno, pues resolver un problema, o llegar a demostrar cierta regla, etcétera, ¿de acuerdo? Eso lo tenemos por un lado. Pero luego, esa base de conocimiento estaba, bueno, pues enlazada con lo que se llama un motor de inferencia. El motor de inferencia es básicamente, pues un computador, un ordenador, que se encarga de realizar una serie de algoritmos, de lanzar una serie de algoritmos, que van a trabajar con esta base de conocimiento, con hechos y reglas, para generar nuevos hechos y reglas, que sabemos que, por como están hechos los algoritmos, son ciertos, ¿de acuerdo? Entonces, generar nuevos hechos y reglas, obtenidos por inferencia, y normalmente, si os vais a lo que es los estados expertos que existen en la actualidad, o los lenguajes lógicos como prólogos o clips que existen en la actualidad, la mayoría de ellos se basan en los encadenamientos. Recordad que dentro de lo que era la lógica, estuvimos viendo una serie de técnicas de razonamiento. Veíamos la deducción, veíamos la resolución, y veíamos las tablas de verdad en la lógica de proposiciones, y veíamos que existía una variante, o una simplificación de la resolución, que eran los encadenamientos. Encadenamientos hacia delante, encadenamientos hacia atrás, ¿de acuerdo? Pues la mayoría de esos motores de inferencia, de los que estaban basados en reglas, o los lenguajes lógicos como prólogos, clips y demás, pues lo que tienen internamente, básicamente, es encadenamiento. ¿Por qué? Porque los encadenamientos tenían, bueno, pues una complejidad polinomial, es decir, eran tratables, mientras que la resolución, o la deducción, o los tablos, o las tablas de verdad, tenían, bueno, complejidades exponenciales, complejidades que eran intratables, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, la mayoría de los que tienen son eso. Entonces, que sepáis que si vais a cualquier de estos sistemas, lo que van a hacer es encadenamientos, tanto hacia delante, hacia atrás, combinado con otra serie de técnicas, de mejoras y demás, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, tenemos la base de conocimiento enlazada con el motor de inferencia, y el motor de inferencia es el que va cogiendo datos de aquí, de la base de conocimientos, lanzando una serie de algoritmos de inferencia, generando nuevos hechos y nuevas reglas, que, dado, como digo, que esos algoritmos está demostrado, que si los utilizas, lo que generan son hechos y nuevas ciertos, ¿de acuerdo? Siempre y cuando esta base de conocimiento, como digo, sean todos sus hechos y nuevas ciertos, pues, como es así, pues los va añadiendo a la base de conocimiento, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué ocurre? Que alguna de esas técnicas requiere de trabajar con esta base de conocimiento, pero, de forma temporal, se va a empezar a utilizar para combinarlo con otras reglas que se quieren demostrar si son ciertas o no, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la demostración por contradicción, ¿vale? Que hemos visto varias veces a lo largo de estos vídeos, lo que hacía era, cogía la base de conocimiento, cogía la regla o el hecho que queríamos demostrar si se podía inferir a partir de esta base de conocimiento, la negaba y la introducía dentro de esa base de conocimiento. Empezaba a hacer una serie de, bueno, pues, de procesos, de algoritmos, de técnicas, y se veía si se llegaba a una contradicción. Si se llegaba a una contradicción, entonces quedaba demostrado que ese hecho y esa regla, pues, se podía deducir a partir de esa base de conocimiento. Entonces, se agregaba. Pero, ¿qué ocurre? Que mientras que estamos trabajando de esa forma, estamos introduciendo hechos y reglas que, en definitiva, no están orientados a crear nuevo conocimiento que sabemos que es cierto, sino que están orientados a demostrar si esa regla o ese hecho se puede deducir o no. Entonces, todos esos razonamientos que estamos haciendo de forma temporal no interesa que vayan dentro de esta base de conocimiento directamente, porque si no, imaginaos que en un momento dado se demuestra que no, que no se puede deducir esa regla o ese hecho a partir de esa base de conocimiento. Pues, entonces, hemos introducido un montón de información dentro de la base de conocimiento que ahora tendríamos que deshacer, ¿de acuerdo? Entonces, por eso se utiliza, aparte, una memoria de trabajo. Lo que se hace en esta memoria de trabajo es que cada vez que se va a hacer una inferencia de este tipo, ¿vale?, pues, se coge la base de conocimiento, se copia, ¿de acuerdo?, o se va copiando las reglas o los hechos que nos van interesando, y en esta memoria de trabajo también se introduce esa regla de ese hecho que se quiere demostrar, pero se introduce negado, se empieza a trabajar con él, el motor de inferencia empieza a trabajar, ya no en la base de conocimiento, sino en la memoria de trabajo, empieza a hacer todos esos razonamientos, y si se llega a una contradicción, pues ya sabe que ese hecho, esa regla nueva, se puede agregar a la base de conocimiento. Si no se llega a una contradicción, pues sabe que no se puede agregar, ¿de acuerdo? Y entonces, pues, se descarta. Se descarta lo que haya en la memoria de trabajo y se prueba con otra, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, hay una serie de razonamientos temporales que hay que hacer, que no interesa hacerlo directamente a la base de conocimiento, sino que interesa hacer una copia de ella, introducir y trabajar, bueno, introducir hechos y reglas que queramos demostrar y trabajar con ellos, y si se demuestra que, oye, que es cierto, que está bien, pues entonces se pasa a la base de conocimiento, ¿de acuerdo? Entonces, también tenemos una memoria de trabajo. Por último, tenemos dos complementos que la mayoría de los sistemas, bueno, de los sistemas expertos van a tener también, por supuesto. Por un lado, tendríamos lo que sería la interfaz del usuario, en definitiva la comunicación, ¿vale? Puede ser una interfaz gráfica, puede ser una interfaz en línea, ¿de acuerdo? En línea de comandos, pero básicamente es la comunicación con el exterior, ¿vale? Con los usuarios o con otros programas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. Normalmente, esa interfaz está conectada con este motor de inferencia. El motor de inferencia es casi el núcleo, ¿de acuerdo? Que tiene enlaces con todo demás, pero la interfaz del usuario es normalmente con la que se comunica hasta el motor de inferencia, porque, por ejemplo, el usuario introduce una consulta y es el motor de inferencia el que la recibe, la procesa, ya sea la memoria de trabajo, ya sea la base de conocimiento, etcétera, y luego devuelve una respuesta, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, bueno, pues es algo lógico en todos los programas que tiene algún tipo de interfaz de comunicación con el exterior, en este caso con los usuarios o con otros programas. Pero también suele tener otro componente más que, bueno, pues en algunos libros he visto que se llama base de datos, ¿de acuerdo? A pesar de que la base de conocimiento se puede procesar, o sea, se puede trabajar con ella mediante una base de datos, de las que conocemos, ¿de acuerdo? Dentro de la informática, se puede almacenar como tablas, esquemas, tablas, columnas, etcétera, etcétera, pero aparte de eso, se tiene una base de datos aparte, ¿de acuerdo? O sea, ¿por qué? Porque la base de conocimiento almacena sólo datos lógicos, es decir, almacena datos que están en formato de lógica, ¿vale? En algún tipo de lenguaje informal, en este caso, lógica a plen orden, o reglas, o PRL, o lo que sea, ¿de acuerdo? Ese conocimiento está almacenado en forma de lógica, ¿de acuerdo? Y son, de hecho, sin reglas, que como digo, sabemos que son ciertos. Entonces, esta base de datos lo que va a hacer es actuar como intermediario entre lo que serían los sensores, ¿vale? Y esa base de conocimiento. Me explico. Lo que va a hacer esta base de datos es que toda la información que llegue sobre los sensores, de los sensores, mejor dicho, se va a almacenar en esta base de datos, ¿vale? Y esos datos van a ir en crudo, en principio, es decir, lo que se almacena son los datos como tal que llegan de los sensores. Puede ser ciertos formatos, pues los sensores nos devuelven esos formatos, no son formatos lógicos, son formatos de datos, ¿de acuerdo? Binarios o como sea. Y una vez que tenemos esos datos almacenados, lo que vamos a hacer es que con este motor de inferencia, normalmente es una parte del motor de inferencia, va a leer estos datos, los va a procesar y los va a convertir en lenguaje lógico. Y una vez que ya lo tiene convertido en lenguaje lógico, sí que lo almacena dentro de la base de conocimiento. Entonces, a lo mejor aquí lo que tenemos un sensor puede ser una imagen, o sea, una cámara, que almacena imágenes, esas imágenes son procesadas por algún tipo de programa de procesado de imágenes y te va a decir, bueno, pues, qué contiene esa imagen, por ejemplo. Y entonces, ese motor de inferencia se encarga, o una parte del motor de inferencia se encarga de coger esa información, trasladarla al lenguaje lógico que estemos tratando y almacenarla en la base de conocimiento. Y en PDL, por ejemplo, pues estuvimos viendo una parte en la que hablábamos, pues, de eso de una serie de sensores, de percepciones y demás, y decía, bueno, en alguna parte tiene que coger esos datos, ya sea de audio, ya sea de vídeo, ya sea lo que sea, se almacenan en crudo dentro de alguna base de datos, o se pasan por un programa y luego el resultado de ese programa se almacena en la base de datos, y a partir de ellos, de esos datos, pues, se generan sentencias lógicas para almacenarlas dentro de la base de conocimiento, ¿de acuerdo? Entonces, esto sería un poco las diferentes partes que se compone la arquitectura de un sistema, bueno, basado en regla, o un sistema basado en conocimiento, un sistema lógico, ¿de acuerdo? Que hasta ahora hemos estado viéndolo, pues, un poco así en general, ¿no? Ciertas técnicas, algoritmos y demás, pero no nos hemos concretado cómo funciona realmente internamente este tipo de sistemas, ¿de acuerdo? Por otro lado, los sistemas basados en reglas utilizan una serie de técnicas que mejoran su procesamiento, que mejoran la ejecución interna de sus programas. Hay mejoras que se pueden aplicar dentro de lo que son los propios algoritmos, y las hemos estado viendo en vídeos anteriores, pero hay otros sistemas, otras técnicas, que se aplican directamente sobre la arquitectura, sobre lo que hemos estado viendo justo en la diapositiva anterior. Estos son tres, o cuatro, mejor dicho, de las más comunes. No voy a entrar mucho en ellas, si queréis buscar información sobre ellas, pues, cada además, cada sistema basado en reglas, cada lenguaje, cada... Utiliza las suyas propias, entonces, eso veré aquí ya la documentación de cada uno de ellos, y ver qué es lo que utilizan. Pero es muy común, bueno, pues, que todos estos sistemas expertos utilizaban, si no todas estas, una parte de ellas, o incluso estas y algunas más técnicas que permiten el control del razonamiento, el sistema basado en el razonamiento, y que estaba orientado, pues, a mejorar el rendimiento de la ejecución del propio agente, ¿de acuerdo? Resolviendo los problemas. La primera, que era, bueno, pues, bastante común, y que sigue siendo bastante común, en los sistemas, por ejemplo, un Prolog, un Clips y demás, que son lenguaje de pronunciación lógico, pues, utilizan varias de estas cosas, si no de forma visible, sí que internamente. Entonces, la primera, como digo, es muy común, y es la de establecimiento de prioridades. Lo que hace es que de forma manual o de forma automática, de hecho, muchos lenguajes lógicos lo hacen de forma automática, aunque otros permiten que de forma manual poder modificar eso, lo que permiten es que nosotros ordenemos las reglas, o ordenemos todo ese conocimiento que nosotros tenemos en la base de conocimiento, le asignemos una serie de prioridades. De forma que, digamos que una regla, pues, tiene prioridad sobre otras. Y entonces, a la hora de, pues, probar reglas, para hacer razonamiento, esa regla se va a probar primero que la otra, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, bueno, ya sea de forma manual o ya sea de forma automática, internamente a cada regla se le va a asignar una serie de prioridades, ¿vale? Eso, pues, en algunos casos, pues, mejora razonamiento, ¿de acuerdo? También, hay otra serie de conjuntos de técnicas que permitían agrupar reglas para mejorar la diferencia. Lo que se hace es que ciertas reglas se agrupan porque tienen algún tipo de relación entre ellas, de forma que cuando hacemos razonamiento, cuando probamos una regla, pues, la siguiente regla que vamos a probar, pues, va a ser alguna de esas que está en relacionadas, ¿de acuerdo? De su grupo, por así decirlo. Se podrían definir su grupo de diferentes maneras para que se mejore mucho la inferencia. Ya hemos visto algunos ejemplos a lo largo de estos vídeos sobre este tipo de técnicas. Lo que pasa es que en aquel momento no lo comenté como tal y ahora, pues, por lo menos lo quiero remarcar, ¿vale? Esto nos va a permitir resolver conflictos y aplicar no monotonía. Es decir, mucho de lo que hemos visto sobre cómo modificar la base de datos en los vídeos anteriores, es decir, la aplicación de la no monotonía, la base de datos, perdón, la base de conocimiento, la base de conocimiento, la base de datos, por no mezclarlo con lo que hemos visto antes sobre los datos en crudo de los sensores, lo vamos a dejar aparte. Base de conocimiento, ¿de acuerdo? Pues mucho de lo que tenía que ver con esa modificación de la base de conocimiento y de resolver ciertos conflictos a la hora de, bueno, yo puedo aplicar estas cuatro o cinco reglas, ¿cuál de ellas voy a aplicar? Pues, como digo, por un lado se podía utilizar estas prioridades, pero por otro lado también se pudo utilizar este tipo de agrupaciones de reglas. Estas agrupaciones de reglas existen varias técnicas, según cómo se agrupen estas reglas, que se han utilizado a lo del tiempo. Unas de ellas se llaman agendas, ¿vale? Las agendas permitían agrupar reglas y también otra serie de técnicas que se llaman conjuntos de reglas, ¿de acuerdo? Y tanto las agendas como los conjuntos de reglas pasan con las prioridades. Bueno, pues muchos lenguajes lógicos las utilizan internamente de forma automática, las agendas las realizan de forma automática, analizando ellos qué reglas se pueden relacionar unas con otras, pero otros lenguajes o otros sistemas permiten también hacer modificación de agendas y de conjuntos de reglas, ¿de acuerdo? Y bueno, pues tú puedes de alguna forma establecer que ciertas reglas pues tienen relación unas con otras y que se deben agrupar, ¿de acuerdo? Bueno, eso como digo, pues es otra forma de mejorar el razonamiento o la eficacia a la hora de procesar estos sistemas expertos. Por último, existen lo que se llaman metarreglas. Las metarreglas básicamente son reglas que nosotros metemos dentro de la base de conocimiento, pero esas reglas no son reglas sobre el problema o el mundo en el cual nosotros estamos trabajando, sino que son reglas que tienen que ver con las propias reglas, ¿de acuerdo? Con la forma en la que se razona, ¿vale? O la forma en la que trabaja el motor de inferencia. Entonces son reglas que nosotros le damos al motor de inferencia para que mejore su eficiencia, ¿de acuerdo? Esto en definitiva se parece mucho a lo que nosotros veíamos en las búsquedas en grafos como heurísticas, es decir, son información que nosotros le pasamos en este caso a la gente de forma externa para que mejore su rendimiento, ¿de acuerdo? En las heurísticas eran técnicas de informaciones que nosotros le pasamos de forma externa a la búsqueda en grafos para que esa búsqueda fuese mejor dirigida. Bueno, pues esto es un poco parecido en cuanto a los sistemas basados en reglas, ¿de acuerdo? Como muchas de ellas se generan de forma automática, pues estas heurísticas también se podían equiparar con, por esas heurísticas, perdón, estas metas reglas se pueden equiparar con esas heurísticas automáticas que se podían generar dentro de los, bueno, de los búsquedas grafos, ¿de acuerdo? Pero bueno, fuera parte de eso, simplemente deciros que muchas de estas reglas para hacerlas de formas automáticas, pues se requiere de aprendizaje, ¿de acuerdo? Es decir, con el aprendizaje basado en la experiencia, ¿vale? Pues se iba generando automáticamente ciertas reglas que nos permitían mejorar el razonamiento y se almacenaban dentro de lo que era la base de conocimiento también junto con el resto de reglas y hechos que tenían que ver con el problema que estábamos resolviendo, ¿vale? ¿Qué ventaja tiene además estas reglas, estas metas reglas, perdón, aparte de lo que es en sí el mejorar el rendimiento? Pues también permite mejorar lo que es las explicaciones, las explicaciones que da sistemas de expertos, que es una gran ventaja frente a las redes neuronales, por ejemplo, que las redes neuronales tú no le puedes preguntar cómo han hecho ciertos razonamientos, no te lo van a explicar porque lo que tiene internamente son matrices de pesos, o sea, matrices de números y realmente lleva a cabo ciertas tareas, pero no le preguntes cómo las lleva a cabo porque no lo puede saber, o sea, el sistema, por así decirlo, de la gente, no puede explicarte por qué ha llegado a ciertas conclusiones, simplemente ha llegado a ellas y punto. En cambio, los sistemas lógicos sí que permiten que tú le preguntes cómo ha llegado a ese razonamiento, o sea, cómo ha llegado, perdón, a esa conclusión, cómo ha hecho razonamiento. ¿Por qué? Porque él tiene en la historia, en su histórico, por así decirlo, cuáles son las reglas que ha ido aplicando para llegar desde lo que es la base de conocimiento que tenemos actualmente hasta la conclusión que nos ha dado. Entonces, esa es una gran ventaja de los sistemas lógicos frente, como digo, a otros sistemas como redes neuronales o redes bayes. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de metareglas mejoraba incluso más ese tipo de explicaciones. Entonces, como digo, son cuatro técnicas que utilizaban muchísimo para el control del razonamiento y mejorar, bueno, y potencial, pues estos sistemas expertos. ¿De acuerdo? Los sistemas basados en reglas se empezaron a desarrollar principalmente a final de los 60 y primero de los 70. Pero, bueno, enseguida se empezó a ver, pues, ciertas limitaciones que tenían ciertas limitaciones. A pesar de que mejoraron los problemas que tenía la lógica de primer orden y, bueno, los sistemas basados en ellos, pues, los sistemas basados en reglas también tenían ciertas limitaciones. Con el tiempo, bueno, pues han ido, se han seguido estudiando y se han ido mejorando muchos de ellos, ¿no? Aplicando desde, bueno, pues, no monotonía, lógica difusa, etcétera, etcétera. Pero aún así, bueno, pues, desde el principio casi que se vio que tenía ciertas limitaciones. ¿Qué ocurrió? Que allá con mediados de los 70, en este caso, Minsky, en 1965, publicó una serie de artículos en los que, bueno, pues hablaba de estas limitaciones y de cómo en un momento dado se podían mejorar, ¿no? Por lo menos para ciertas tareas. Y entonces, bueno, pues habló de una serie de técnicas que él llamó Marcos, ¿de acuerdo? Que permitían mejorar este razonamiento. Deciros que a día de hoy, a pesar de que, como esto siempre es mucha polémica con este tipo de cosas en la informática, no sé, es muy difícil saber muchas veces quién ha inventado algo, porque muchas veces esos inventos son un proceso de varios autores que unos apoyan en otros para, al final, establecer, bueno, pues que surja una serie de técnicas y demás. ¿Qué ocurre? Que a día de hoy no se sabe quién fue el que inventó, por así decirlo, el primer computador, porque al final todos fueron aplicando ciertas técnicas y fueron mejorando y creando aparatos hasta que se desarrolló lo que es en día, o a día de hoy, un computador. Pero al final es el conjunto del trabajo de muchas personas en muchas áreas, y en muchas empresas, y en muchas universidades, etcétera. ¿De acuerdo? Con esto pasa un poco lo mismo. Nadie sabe exactamente quién fue, o sea, no existe un inventor de la programación orientada a objetos, ¿no? No existe una persona que se sentara un día a analizar y a estudiar este problema, e inventara todo un nuevo área de la programación, y la llamara a la programación orientada a objetos, y lo publicara en un artículo, y a partir de ese momento todos sabemos que ese se ve la persona que inventó la programación orientada a objetos. Pero muchos autores defienden que fue Minsky, con este artículo de 1935, el que estableció las bases de lo que sería la programación orientada a objetos, y que de hecho la programación orientada a objetos fue un invento de la inteligencia artificial que fue trasladado luego, con ciertos matices, a lo que es el área de la computación de la informática. ¿De acuerdo? Lo dejo ahí simplemente, como una anécdota, pero personalmente yo creo que tienen bastante razón, a pesar de que la programación orientada a objetos también coge conceptos de otras áreas que no son la inteligencia artificial, pero este fue, pienso yo, uno de los grandes aportes que tuvo la inteligencia artificial en los años 70 a la computación a la informática. ¿De acuerdo? Bien, pues Minsky en 1935 estableció lo que él llamó marcos, ¿vale? Esos marcos tenían internamente una cosa que llamaba slots, ¿de acuerdo? Y se relacionaban, ¿vale? Se relacionaban unos marcos con otros mediante lo que él llamó relaciones de composición, ¿vale? ¿Qué ocurre? Para entendernos un poco, para no entrar en una explicación demasiado grande de lo que eran los marcos, los slots y demás, yo lo que he hecho ha sido un símil con la programación orientada a objetos, por eso lo comentaba aquí. Entonces, los marcos básicamente son la base de lo que hoy en día en programación orientada a objetos llamamos clases, ¿vale? Son categorías, clases, tipos de objetos, ¿de acuerdo? Entonces, esas clases tenían slots que en definitiva son atributos, ¿de acuerdo? Él llamó marcos y slots, pero hoy en día los conocemos como clases y atributos de esas clases, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que al final él lo que, como digo, fue estableció, dio el paso de trabajar con objetos, o sea, ya no se trabajaba solo con objetos, sino que se empezó a trabajar con categorías de objetos, con tipos de objetos, con clases, ¿de acuerdo? Ese fue un gran avance. Y se asoció, los atributos ya no estaban asociados a un objeto concreto, o sea, no se decía, este objeto concreto tiene 20 años, sino que se estableció una clase que era humano y un atributo que era edad, ¿de acuerdo? Y luego cada instancia, cada instancia de humano, ¿vale? Cada persona tiene una edad en concreto, se decía, asigna un valor a ese atributo, ¿de acuerdo? Las relaciones que había entre marcos, bueno, pues sería algo parecido a lo que hoy en día llamamos relaciones de composición, es decir, lo que se hacía es que un marco dentro de un slot podía tener a su vez otros marcos, es decir, una clase dentro de un atributo podía ser a su vez ese atributo otra clase que a su vez tuviera más atributos, etcétera, etcétera. Es decir, es algo muy parecido, por no decir casi lo mismo, que hoy en día tenemos en programación orientada a objetos, cuando los atributos, aparte de ser datos simples, enteros, fechas, cadenas de caracteres, etcétera, pues también tenemos que pueden ser otras clases o atributos compuestos, ¿de acuerdo? O estructuras más complejas. Entonces, bueno, pues fue un poco el que estableció este tipo de forma de representar el conocimiento y a partir de él, pues, bueno, pues logró hacer una serie de inferencias bastante interesantes, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que en 1975 Minsky en este artículo publicó solamente esto. Entonces, las relaciones eran sólo de composición, pero todavía no había herencia. O sea, es decir, cuando se publicó este artículo, o cuando Minsky publicó toda esta serie de conocimientos, pues él todavía no incluía la herencia, que es uno de los componentes más importantes dentro de las clases, de la programación orientada a objetos, pues todavía no estaba incluida la herencia. Pero posteriormente, en los años siguientes, se fue ampliando este, bueno, pues este planteamiento que hizo Minsky, que además a muchos autores le llamó mucho la atención, porque como digo, hasta entonces sólo se utilizaban para representar el conocimiento en lenguajes lógicos, bueno, pues a partir de este momento empezó toda una nueva rama, que era el del conocimiento estructurado, ¿vale? Ya lo que sería el conocimiento no solamente se especificaba mediante sentencias lógicas, sino que lo que hacíamos ahora era estructurar los objetos, estructurar el conocimiento, los conceptos, mejor dicho, no los objetos, sino los conceptos, de una forma más estructurada mediante clases, atributos, etc. y relaciones y demás, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, cogió mucha fuerza y en pocos años se desarrolló un lenguaje que era KRL, que fue de los primeros lenguajes dentro de la infección artificial, que tenía este tipo de enfoque de representación estructurada, ¿de acuerdo? En el que ya sí que tenemos, básicamente, lo que hoy conocemos como clases e instancias, pero además se le agregaron muchas más cosas, se le agregaron métodos, ¿de acuerdo? Aquí nada más que tenemos, como digo, clases y atributos, pero no había los famosos métodos que luego hay dentro de cada clase que permiten, bueno, comunicarse unos objetos con otros, ¿no? Bueno, pues aquí ya sin KDR se agregaron los métodos, se agregó la herencia, se agregaron lo que son las interfaces, otras de las partes importantes dentro de la programación dentro de objetos y la gestión de errores. Y todo esto, ¿vale? Todo esto, como digo, se desarrolló en un lenguaje, se llama KRL y a partir de lo que desarrolló MISKI. Y esto era dentro de la inteligencia artificial. Y como veis, clases, instancias, atributos, métodos, herencia, interfaz, gestión de errores, todo esto tiene mucho que ver con lo que es hoy en día la base, o sea, lo que es, las bases de lo que es la programación dentro de objetos. Por eso digo que yo personalmente creo también que muchos de los conocimientos que dieron lugar luego a la programación dentro de objetos surgieron de la inteligencia artificial. Pero bueno, ya es una percepción personal. Por último, comentaros que lo que ya es propio de, en cuanto a algo propio de la inteligencia artificial, como es el razonamiento, ¿qué aportó KRL y los marcos? Bueno, pues aportaron que este sí que permitía tratar en cierto grado de incertidumbre, permitía tratar la no monotonía, permitía realizar trazonamiento aproximado, ya no necesitaba que fuese exacto, sino que fuese aproximado, de hecho por eso digo que también trataba la incertidumbre hasta cierto grado, permitía establecer prioridades, como hemos visto anteriormente, permitía las agendas, permitía otra serie de técnicas y permitía también metar reglas jurísticas, ¿de acuerdo? Entonces, KRL, a pesar de que hoy en día ya está considerado un lenguaje más que superado, ¿de acuerdo? Porque hoy en día, en vez de utilizar KRL, lo que utilizamos son ciertos lenguajes de programación orientada a objetos, Java, C++, C Sharp, Python, lo que sea, lo que utilicéis, pero este lenguaje sí que estableció una base para trabajar con todo esto. Lo que pasa es que este lenguaje estaba orientado, pues, como digo, al razonamiento, es decir, a realizar el razonamiento. Entonces, no solamente era programación orientada a objetos, sino que además tenía ciertas, internamente, un motor para poder tratar cosas como, pues, como digo, la incertidumbre, la hormotonía, razonamiento aproximado, etcétera, etcétera, que estábamos orientado a lo que sería la lógica, el razonamiento, la planificación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues, como digo, todo esto se desarrolló en los años 70 y mucho de esto, pienso yo, que dio lugar a que en los años 80, bueno, pues se desarrollara lo que era la programación orientada a objetos, ¿de acuerdo? Por último comentaros que, aunque lo veremos en el siguiente vídeo, en paralelo se fue desarrollando una serie de técnicas y, bueno, redes asociativas, y una de esas redes asociativas, como veremos, son los grafos relacionales, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó? Que como en paralelo se fueron desarrollando ambas técnicas, se fueron desarrollando por un lado los marcos y por otro lado los grafos relacionales, pues, ciertos autores consiguieron con mirar ambos para generar lo que se llamaban guiones, ¿de acuerdo? Los guiones, en definitiva, lo que estaba orientado es a, bueno, pues, establecer una serie de secuencias de acciones, ¿de acuerdo? Un guión, en definitiva, es una secuencia de acciones, y a cada una de esas acciones la llevaba escenas, ¿de acuerdo? A cada una de esas secuencias de acciones la llevaba escenas. Entonces, utilizaba los marcos para, de forma estructurada, representar lo que era el conocimiento de esa escena, ¿vale? Describir esa escena, ¿vale? Y luego con grafos relacionales, o sea, lo ampliaba con técnica de grafos relacionales, pues, para hacer razonamiento, etc. ¿De acuerdo? Como ya digo, los marcos estaban más orientados a, pues, a estructurar la información de cierta manera, aunque permitía hacer ciertos razonamientos y demás, pero para el tema de, bueno, sobre todo cuando ya tratamos con el tiempo, como siempre suele pasar, cuando ya empezamos a tratar con el tiempo, pues, que establecemos, tenemos que establecer una serie de planificación, de, tenemos que establecer una serie de, bueno, de, de, de secuencias de acciones, de, de listas de acciones, para llevar a cabo, pues, ciertas tareas y demás. Bueno, pues, se combinó de cierta forma, no voy a entrar demasiado en ello, y se le llamó guiones. Si lo buscáis, información sobre ello, pues, podréis profundizar más. Como digo, son secuencias de acciones, pero lo que se buscaba con los guiones, era establecer una lista de acciones genéricas, típicas, etc., para que pudieran ser reutilizables. Es decir, que al final esto generase una especie como de librería, de biblioteca, de, de escenas, que luego con el tiempo, pues, bueno, otros autores o otros investigadores o otras empresas pudieran utilizar, reutilizar, para su, pues, generar sus propios, bueno, por sus propios problemas, ¿de acuerdo? Para generar sus propios sistemas expertos, para generar sus propios agentes inteligentes. Pero no tener que rehacer, como que dice, y trabajar desde cero. Porque uno de los grandes problemas que tenían todos los sistemas expertos es que te montaban el sistema experto, pero venía vacío, como que, dice, tú tenías que montarlo todo desde cero. Con los guiones jazz, fue un primer intento, igual que los marcos, fue establecido lo que serían las bases de la operación orientada a objetos. Hoy en día, todos los lenguajes de operación orientada a objetos vienen con una serie de librerías incorporadas, bueno, vienen incorporadas a una serie de librerías que, bueno, pues, ya nos ahorran el tener que desarrollar todo eso, ¿de acuerdo? Trabajar, pues, con, por ejemplo, con estructuras complejas, como listas, como pilas, como trabajar con fechas, trabajar, o sea, todas esas cosas. Normalmente hoy en día, cualquier lenguaje viene ya incorporado a una serie de librerías para poder trabajar con esto, ¿de acuerdo? Entonces, este era un poco ese plantamiento, es decir, establecer una serie de guiones, ¿vale?, que eran secuencias generales y típicas de acciones, para que, al final, pudiéramos trabajar, o sea, reutilizarlas en los sistemas expertos y de esa forma lo tendrían que trabajar desde cero. Lo único que hay que remarcar un poco es que todo esto de los guiones estaba muy orientado a la causalidad. En aquel momento se estaba investigando mucho también ya las redes causales, es decir, ya las redes bayesianas estaban comenzando a surgir y entonces las redes causales cogieron como mucho auge, mucha fuerza, ¿no? Entonces, como alternativa a esas redes causales, a esos prototipos de redes bayesianas, pues se estableció los guiones, ¿de acuerdo? Era una especie como de alternativa, aunque luego con el tiempo las redes bayesianas terminaron ganando, como quien dice, a los guiones, y al día de hoy, bueno, pues tampoco tengo un conocimiento sobre si se siguen usando o no, si soy sincero, pero sí que estaban muy orientados a la causalidad, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues en su momento, en los años 80 y demás, pues se utilizaron bastante, ¿eh? Fueron usados principalmente, por lo menos fueron sistemas expertos, usados principalmente en intentar realizar traducciones de forma automática. O sea, era un problema que en aquel momento, pues, era, bueno, que tenía mucho interés, ¿de acuerdo? Por temas políticos y por otros temas, y entonces resulta que muchos de estos sistemas, de estos guiones, ¿vale?, se utilizaron para un intento de realizar traducción de forma automática. Otra cosa es que, bueno, pues no lograron hacerlo de la forma suficientemente buena y efectiva para que, pues, se siguiera utilizando. Entonces, al final, se fracasó un poco con este enfoque y se abandonó, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Principalmente porque las traducciones automáticas, los lenguajes naturales, como veremos más adelante cuando tratemos este tema, son mucho más complejos de lo que en aquel momento se creía. En aquel momento se creía que prácticamente tú traducías ciertas palabras por otras palabras y que eso ya, pues, ya tenía sentido y ya está. Pero no se tenían en cuenta cosas como el, pues, el contexto, temas culturales, muchísimas cosas que tienen que ver con el lenguaje natural y que, bueno, pues, este tipo de sistemas no lo tienen en cuenta. Entonces, al final, se obtuvieron unas traducciones que no eran satisfactorias y al final se terminó abandonando y más adelante ya con otra serie de, como digo, de técnicas que tienen que ver ya con lenguajes formales junto con las probabilidades y demás, pues, han obtenido mejores resultados. O sea, aún así, la traducción automática todavía, incluso a día de hoy, tiene muchos problemas por eso, porque va a depender mucho de factores como la intencionalidad de la persona cuando dice algo, de temas culturales propios de cada zona, de ciertas expresiones que en unas zonas se utilizan de una forma y en otras zonas significan otra cosa diferente, del contexto en el cual se dicen, porque no es lo mismo decir ciertas cosas con amigos que decirlo a lo mejor entre amigos, quiero decir, que decirlo en otro tipo de contexto, o si estamos a lo mejor utilizando una expresión o una palabra en un ámbito de la ciencia, que si estamos utilizando en un ámbito político, o sea, hay muchas matices que en definitiva se pierden. No están ahí solamente dentro de lo que sería un texto, sino que tienen que ver con todo lo que rodea donde se dice ese texto o donde se está hablando, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas son las que al final hacen que la traducción automática no sea tan tan sencilla de realizar. Los guiones fueron un intento, en aquel momento, estaba muy de moda los sistemas expertos, uno de los sistemas expertos que tuvieron más incentivo para desarrollarse fueron el tema de las traducciones automáticas, y los guiones, mediante esta secuencia de acciones y tal, bueno, pues intentaron llevarlo a cabo, ¿de acuerdo? Bien, ya hoy lo vamos a dejar aquí, y ya la verdad es que el vídeo se ha hecho bastante largo, pero bueno, empecé en hacer 3 o 4 vídeos, pero creo que tampoco merece la pena hacer tantos vídeos sobre este tema. Lo que he hecho ha sido que, bueno, pues como es un vídeo más que tiene que ver con curiosidades, entre comillas, de todo este tipo de sistemas, de sistemas basados en el conocimiento, sistemas expertos y demás, pues para las personas que tengan interés en ello, pues he hecho, lo he dividido en dos vídeos, aunque van a ser un poquito más largos de lo normal, y hoy hemos visto lo que sería todo el tema de lógica, sistemas basados en reglas, marcos y guiones, y en el siguiente vídeo vamos a ver todo lo que tenga que ver con las redes asociativas, ¿de acuerdo? Deciros que, como digo, a lo largo de todo este vídeo, son cosas, casi todo lo que hemos visto son temas históricos, son cosas que se hicieron en su momento y muchas de ellas se han abandonado, pero sirvieron de base. Segundo, sí que me sirve para comentaros cosas que se han probado y que, por ejemplo, se ha visto que no funcionaba. Lo digo porque muchas veces hay gente, yo por lo menos hablo con gente, que le dice, sí, porque esto se debe hacer así, se debe hacer así, y muchas veces tienes que decirle, perdona, pero es que eso ya se ha probado en su momento y se vio que no funcionaba, ¿de acuerdo? Entonces, es importante remitirnos a esos artículos, a esa historia, a esos libros para ver qué es lo que se probó y por qué no funcionó, ¿de acuerdo? Es muy importante, porque no vaya a ser que estemos repitiendo el trabajo que realizaron personas antes que nosotros y que ya está más que superado, ¿de acuerdo? Por otro lado, bueno, pues era un poco, como digo, por completar todo lo que hemos visto hasta ahora. Ahora, nos habíamos ido hablando sobre lógica y sobre técnicas, pero, bueno, de esta forma he podido también enlazarlo un poco, cómo fue la evolución, por qué se llegó a ciertas cosas, por qué se abandonaron ciertas cosas y por qué al día de hoy se utilizan técnicas como redes bayesianas, que por lo menos a finales de los 90, el primero de los 2000, tuvieron un auge muy grande, luego, bueno, se han visto ciertas limitaciones, pero bueno, tuvieron un auge muy grande, y cómo luego a partir, sobre todo, a partir del 2010, ha cogido de nuevo mucho auge las redes neuronales, perdón, las redes neuronales a raíz de todo el descubrimiento del deep learning y demás, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues esto enlaza más o menos así, se empezó con redes neuronales, se siguió con la lógica, luego las reglas, luego se utilizaron marcos, guiones, redes asociativas, etc., hasta que se llegó en los años 90 a las redes bayesianas y luego, posteriormente, se volvieron a reutilizar, o se han retomado las redes neuronales, ¿de acuerdo? Así que hemos vuelto al inicio de los tiempos, allá cuando en los años 50, pues empezaron a establecer las bases de la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Poco más, ya sabéis que me gusta que en cierta medida, como podáis, pues participéis y colaboréis, sigo trabajando en esa web, que siempre comento, llevo ya un año trabajando en ella, pero bueno, entre proyectos, trabajos, etapas personales, pues voy más lento de lo que me gustaría, pero aún así, en cuanto tenga algo, pues lo publicaré, y de esa forma, pues a ver si podemos tener una web donde podamos todos participar y colaborar de forma más activa, y nos enriquezcamos todos con el conocimiento de todo el mundo, ¿de acuerdo? Si os ha gustado el vídeo, os sabéis, le dais me gusta, que siempre ayuda, siempre anima, recordad suscribiros al canal, siempre lo recomiendo porque, por dos razones, esto es una especie de curso, yo estoy publicando tres vídeos a la semana, y de esa forma, pues estáis más al tanto de estas publicaciones, pero es que además, me ayuda también en temas de estadísticas y demás, o sea, que eso siempre, pues me ayuda bastante, así que si os suscribís al canal, mejor. Y por último, si tenéis cualquier comentario, cualquier duda, si me equivocan algo, lo dejáis en los comentarios, os contesto lo antes posible, ¿de acuerdo? Y poco más, ya sabéis, como siempre digo, ¡hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!